La Universidad Popular contará con 15 nuevos cursos breves para los cuatro primeros meses de 2021. Serán seis cursos online, dos cursos semipresenciales y siete presenciales. Las aulas formativas implicadas en esta programación son la C. Artesanía, Audiovisuales, Humanidades, Educación Corporal, Naturaleza, Psicología y Teatro. La matrícula se podría realizar a partir del día 18 de enero, pero bien hay que coger cita previa a partir del día 11 de enero, llamando bien al teléfono de la Universidad Popular o bien en su página web. Es la primera vez que la Universidad Popular programa cursos breves online y junto a los semipresenciales se tocará algo de fotografía, psicología y creación de programas de radio. En cuanto a los cursos presenciales, serán cartón-piedra, imaginería festiva, otra novedad, bautizo de fuego en vidrio soplado, también es novedad, cuida tu espalda, senderismo por la red Natura 2000, momento de naturaleza, estos dos cursos que acabo de mencionar serán al aire libre, casting para actores y actrices, creación de bases de datos y producción de cortometraje, y lengua y cultura griega. La Universidad Popular ha ofertado 333 plazas para estos 15 nuevos cursos breves.